este vídeo es mi opinión esto no quiere decir que yo tenga toda la razón esto no quiere decir que tienes que hacer lo que yo digas no soy un experto soy un simple jugador que tiene su opinión respecto a las cosas tanto si piensas diferente igual que yo deja tu comentario con educación antes de dar like dislike o dejar un comentario por favor ve el vídeo entero dicho esto empezamos muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como veis esto es un vídeo de opinión la verdad que no tengo cara de contento no soy muy contento estoy más bien preocupado tengo que se suele decir la mosca detrás de la oreja y deis porque ristán que es lo que te pasa pues lo que me pasa es esto como lo habéis visto en el título del vídeo me estoy empezando a temer que la switch se convierta en la wii u deluxe pero que dice ristán que dices te estás volviendo loco tío una wii u deluxe si sacaron la wii y luego la wii u qué es eso de wii u deluxe wii u deluxe pues 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 depende de este 3 nintendo para mí la puede cagar o puede seguir su camino decentemente me explico mario car 8 wii u mario car 8 deluxe minecraft edición wii u con mario con mapas de mario en switch edición de switch con los mismos mapas con los mismos mapas tenemos este juego para las dos plataformas y así sucesivamente cada vez están sacando más a los siguientes pokemon el otro día hicieron nintendo pokemon direct la verdad que a mí pokemon es una saga de videojuegos que nunca me ha gustado es decir nunca jugaba a ella nunca ha gustado cuando la he probado no me termina de llenar respeto mogollón a todos o respeto a todos los que os guste pokemon os encante pokemon entiendo que queréis un pokemon para switch yo también quiero que salga un pokemon para así simplemente porque la consola se merece pero a mí personalmente no tengo ningún tipo de hype ningún tipo de hype ni lo tengo ni lo he tenido antes del pokemon direct es decir cuando anuncian algo de pokemon para mí es como si no anunciasen nada es una saga que no la sigo no la sigo vale no me gusta es decir no me gusta no me tienen por qué gustar todos los juegos de nintendo y esta es una saga que no me gusta vale con lo cual el nintendo el pokemon diré que esté la verdad que para mí pues ni fu ni fa es decir ni fu ni fa me da un poco de más que me da un poco de menos pero una cosa que no me gustó porque montó una vez se llama juego que no tengo en la wii uu ya veis que tengo unos cuantos juegos de wii uo pokemon turno vayan está en la wii uu y lo van a sacar ahora en la switch al igual que han sacado el mario kart que también han sacado en la switch el celda que no se nos olvide no se nos olvide o el celda de switch el celda de switch mentira mentira el celda de wii uu yo me compré la wii uu por aquel famoso 3 en el que anunciaron que iban a sacar un celda para wii uu que anunciaron unos gráficos espectaculares una ciberatográfica que te cagas y me compré la wii uu bueno con la esperanza de los mario de los celda de los juegos que siempre me gustan he estado contentísimo con la wii uu contentísimo la utilizó más que la playstation 4 en el tiempo que llevo también con la playstation 4 que me la compré de salida he jugado más horas de juego a mi wii uu que a mi playstation 4 cosa no quiere decir que la playstation se llama la consola y nada no estoy criticando simplemente que yo he disfrutado más de una que de otra teniendo las dos correcto me compré la wii uu entre otros motivos porque iban a sacar un celda el cual no salió lo dejaron para el final de la plataforma pero como vieron que la plataforma no vendieron sacaron la switch y entonces sacar el celda de las dos perfecto un motivo para comprarme la nueva consola con el celda no compro el centro de la wii uu porque ya lo tengo anuncia del mario kart 8 de luz que alguna cosa nueva bueno yo ya tenía el mario kart 8 con todos los dlcs comprados y demás al final del juego termina siendo prácticamente lo mismo se ve muy bonito sobre todo en la pantalla portátil cuando juegas en sobrevesa se ve espectacular está muy bien lo de los caparazones que puedas jugar con los joy con bla 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 eso se va a poder con todos los juegos de la switch perfecto y qué es lo que yo tengo porque hago este vídeo porque digo que la wii uu que puede ser switch una wii uu deluxe todo depende de este 3 y la verdad que no me lo puedo creer nintendo es decir pikmin louis mansión metro y cuántas cuántas son las ip es que tienes olvidadas cuántas son las ip es que tienes olvidadas es decir antes estaba viendo los juegos que tenía de la nintendo 64 los juegos que tenía de la cuba los que tengo de la mes los juegos que tengo de la ds que tengo de la wii es decir he pasado por todas las plataformas de nintendo desde la game boy desde la nes es decir en portátiles en sobremesa ha jugado a todas las he tenido todas he disfrutado de todas me encanta nintendo no soy un nintendo moderno estos es decir en fin ese es otro tema no sé de verdad en este 3 porque no sacas esos juegos quiere sacar refritos por decirlo así requiere sacar juegos que ya sacados mejorados ediciones de luxe perfecto sácame un mario 64 en hd en hd con más opciones con un mundo más con alguna cosa más sácamelo lo quiero un pokémon turnamen que va a ser lo siguiente es que es que que va a ser lo siguiente de verdad este está claro este está claro este tengo clase y seguro que en el e3 van a anunciar un es más gros que va a ser este deluxe con algún personaje más con algunos temas y poco más y si eso sigue así no nos van a tardar en presentar super mario maker deluxe es platún ya ha sacado el 2 plato uno está tomando son diferentes juegos van a sacar al que la gente me dice porque esto lo comentado ya por facebook que lo comento porque la gente me dice muchas cosas entre ellos es que yo no he tenido la wii u perfecto y pregunta es por qué no has tenido la wii u elegiste porque no pudiste es perfecto si no puedes si no pudiste es comparte la wii u por economía por lo que sea y ahora echas de menos esos juegos no te la quieres comprar de segunda mano porque como por economía no puedes perfecto pero yo si me la pude comprar con lo cual que me vuelvan a repetir los mismos juegos y que me cobren a un precio como un juego nuevo como un juego me repatea y espero que lo entiendas y decir con esto no dejo ni llamar más ni llamar menos la competencia a la compañía perdona ni soy más nintendero ni menos nintendero que tú no 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 confundamos ahora si es porque no has podido si cuando tenías 200 o 300 o 400 no me acuerdo que costaba las cosas por que tenías 500 euros en la mano fuiste a tu tienda de videojuegos y dijiste es mirar la wii u mira la playstation mira la xbox paso de la wii u que no vende que sus juegos son una mierda vale perfecto y te compraste otra plataforma ahora que nintendo está de moda si si nintendo está de moda y voy a hacer un vídeo sobre esto nintendo está de moda y los nuevos nintenderos y la nueva gente que se ha subido al carro de la nintendo gracias a switch gracias al concurso que se hizo nintendo gracias a youtube y gracias a querer vivir yo que sé de qué vale perfecto que me parece muy bien es decir cada uno hace con su vida lo que quiera a mí me parece genial pero hay ciertas cosas que no las entiendo pero eso como digo será otro vídeo respecto a lo que digo en este 3 pueden sacar muchas y después puede sacar una tienda virtual queridos juegos de la wii u perfecto saca una tienda virtual con los juegos de la wii u a 30 pavos y que la gente que no los ha jugado se los pueda comprar y los disfrute pero a nosotros no nos rellenes el catálogo vacío que tienes en la consola con juegos que habíamos jugado en la wii u porque hemos apoyado tu compañía desde un principio porque en ningún momento nos hemos saltado en una generación nintendo porque estamos contigo porque amamos mario porque hagamos link porque hagamos los metro y los pin y los luigi mansion es decir amamos un montón de las sagas de las ip es que tienes porque nos das más de lo mismo más de lo mismo más de lo mismo es decir y la gente dice pero es que estás hablando muy pronto todavía no han anunciado nada no 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 si no digo que están ya han anunciado ya tenemos tres juegos tres no cuatro por lo menos refritos el celda el celda os guste o no es de la wii u es de la wii u y lo han adaptado a la switch el juego ese estaba hecho para wii u lo han retrasado para sacarlo con la switch y hacer el doble mario karocho doble farra cimeo doble pokémon tournament doble hombre hombre saca la consola virtual de wii u y ya está no nos ha dado recontrol de compatibilidad es decir la wii u porque tengo aquí la consola pero todos estos juegos yo no los puedo jugar en mi consola nueva no los puedo jugar en mi switch vale perfecto pero no me los vendas otra vez no me los vendas otra vez y si ibas a sacar ahora se ha dicho que vas a con la suscripción anual de pago que es súper barata súper barata que son 20 pagos chicos que es que es que es que sí que sí que no es cara que no es cara pero es que la wii u he jugado a todos estos juegos gratis sin pagar online es que lo que no entiendo es decir no sé si es que yo entiendo que la wii ha vendido porque que mucha gente no la habéis comprado si no habéis comprado porque no habéis podido yo de verdad que os lo entiendo pero es que la gente no la con mucha gente no ha comprado porque no quiso se fue a comprar la play se fue a comprar la xbox y ahora venís nintendo porque está de moda venís pidiendo que saquen todos los juegos que ya hemos jugado los demás tampoco me parece justo ni para vosotros ni para mí cuando sacaron el mario cara está bien porque si el modo portátil de la suite es una gozada te lo puedes llevar puedes compartir es un extra es un añadido a todos los juegos de la wii u perfecto pero también es una añadida a todos los juegos de la cubeta de los juegos a todos los juegos que ha tenido incluso los de la wii que esto saquen por si de la wii que saquen refritos de la wii también queréis eso no porque es igual tampoco os compraste si tuviese la wii u igual tampoco tuvisteis la wii y entonces como no lo habéis tenido y no habéis jugado también queréis cosa que los juegos de la wii con un extra no sé qué no sé cuántos de luz vamos a coger uno por ejemplo es un super mario galaxy deluxe es decir y sí que estaría bien que hagan un remake con como lo ya como se llame es decir yo ahora mismo nintendo me dice mira vamos a sacar un juego en el que incluya el mario bros 1 mario bros 2 mario bros 3 mario bros o los mario bros los level más el new mario bros más no sé qué más no sé cuántos y te metemos también los galaxy imagínate que cabría en un cartucho que no tengo ni idea pero si cabría y te lo venden todo en hd remasterizado no sé qué no sé cuántos a precio de juego nuevo como si son en dos cartuchos yo me los compro yo me los compro y me compraron mario kart y si sacasen el medio maker me lo compraría porque donde voy a empezar a trabajar dentro poco le ha podido dar mucho uso al modo portátil y solo me compraré porque el mario maker me encanta pero como sigan sacando refritos yo ahí me quedo es decir el mario maker va a ser mi último juego que si lo sacan pero voy a comprar de recinto el resto pero yo no estoy dispuesto yo quiero y tres nuevas nintendo y tres nuevas estoy hablando como alguno me ha dicho hablando por hablar porque no sabes lo que va a pasar faltan 10 días espera tele 3 sí 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 yo me espero si yo me espero pero simplemente es que tengo aquí la mosca detrás de la oreja que me está diciendo uy lo que te viene si en estos meses no hay juegos nuevos y te están metiendo refritos de aquí a 2018 que tampoco digo que vaya a ser toda la existencia de la switch porque suiz tienen muchos buenos juegos por sacar por delante y lo sé pero de aquí a que saquen el mario odyssey y de ahí para adelante no hay juegos nuevos el splatoon 2 estoy seguro que también iba a ir para la wii u art no art es el primer juego sacado para la switch mario odyssey creo que lo considero yo el segundo donde están las tripartys no me saque refritos habla con las otras compañías dales pasta dales maletines bájate los pantalones haz lo que quieras pero por favor traen los juegos de otras compañías y no juego hace tres años que sí que está muy bien el skyrim o skyrim portátil si ya está está importante de cuánto 60 pavos que va a costar o 50 pavos ya me volví loco en su día comprar para comprarlo para la playstation pagando 50 pavos es decir no voy a volver a comprarla para jugarlo en modo portátil tenemos los juegos actuales yo es lo que quiero juegos actuales de otras compañías tal vale perfecto eso sí pero más refritos no más juegos que ya tenemos no que ya los hemos jugado en wii u que yo os entiendo a los que no tenéis la wii u pero también tenéis la opción de comprarla de segunda mano que están súper baratas hay gente que las está vendiendo para comprar la switch porque ha tenido todos los juegos comprarla y si no que nintendo sacó una consola virtual de la wii u y en esos juegos que nos van a regalar nos metan juegos de la wii u uno cada tres meses pues uno cada tres meses yo no los jugaré porque ya los he jugado igual algún rato igual alguna partida perfecto porque se pueden jugar fuera porque puedes ir dando un colega con el mando porque tiene más opciones competitivas perfecto si tiene sus pros y tiene sus contras pero es que como digo para los que ya hemos tenido la wii u hemos comprado todos los juegos toda la cantidad de juegos que tenemos un refrito vale dos vale tres vale cuatro ya empiezan mi límite por lo menos y me da que en el e3 van a presentar alguno más alguno más estoy seguro que él es más bros y él y el este y el mario maker caen y la verdad que espero que serían los últimos y que empiecen a presentar juegos nuevos que nos traigan eso tío un un louis mansión un pick me yo que sé es que no sé es que hay tantas y pes tantas de verdad nintendo cantas y pés tienes guardadas en el cajón tengo la triste sensación de que nintendo ya no es lo que no está cambiando mucho no sé si la compañía está cambiando hoy yo me estoy haciendo mayor veo las cosas diferentes soy más crítico tú qué crees que nintendo está cambiando que según nos hacemos mayores somos más críticos que nos damos más cuenta crees que nintendo en este 3 me va a callar la boca y va a sacar un montón de juegos nuevos o crees o crees que tristemente me va a dar la razón y va a seguir con los refritos deja todo lo que pienses en los comentarios con educación y respeto solo pido eso educación y respeto si no te gusta el vídeo espero que lo hayas visto entero me lo dejas y me dices mira cristal no estoy de acuerdo contigo en esto en esto en esto y si estás de acuerdo conmigo también me lo puede decir ya están pues creo que sí y tal no sé qué no sé cuántos ahora como en todos los comentarios e intento responder siempre a todos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra un saludo